Una joven comadreja colicorta y no está sola. Estos juegos salvajes son irresistibles. Acechar, perseguir y emboscarse. Todo ello practicado jugando. Pronto las jóvenes comadrejas colicortas deberán cazar solas. Y entonces esta pericia atlética será crucial. Es septiembre en la campiña inglesa. Esta comadreja está a punto de enfrentarse a un adversario que decuplica su tamaño. Es demasiado peligroso atacarlo de frente. En lugar de eso, el objetivo de la comadreja es agotar al conejo. El conejo flaquea y la resistencia de la comadreja comienza a marcar la diferencia. Pero la mera resistencia no basta. Aún hay que vencer al conejo. Un bocado en la nuca y una presa cobrada. La increíble agilidad de la comadreja, practicada desde que era una cría, ha bastado para desequilibrar la balanza.